Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Llegó Gina Ibarra acompañada de Grandes especialistas, reconocidos conferencistas, Profesionales de la salud, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarles! Soy Gina Ibarra, estamos hablando de mamá a mamá, transmitiendo completamente en vivo para todos y todas ustedes con un entusiasmo, con un agradecimiento y una alegría de poder seguir hablando y seguir en contacto a pesar de todo lo que está sucediendo. Pues a mí me llena de emoción y son mi vitamina, ¿saben? Ustedes son mi vitamina estar en la radio, poder comunicarme y platicar con diferentes especialistas. Pues eso es lo que, pues en lo personal les comparto, me hace pasar mejor esta cuarentena y sabiendo que las cosas van a cambiar y que pronto estaremos nuevamente juntos. No sé de qué manera, pero así va a ser y así lo espero. Hola Ivancito en los controles, qué gusto me da saludarte. Saludo a Dani también como asistente de producción. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Este, un chavo que le echa muchas ganas y se anda preparando y por eso ya también le damos chance de que hable aquí en la radio porque qué padre es poder apoyar y empujar a las nuevas generaciones que quieran ser comunicadores y que, pues, tengan la oportunidad de poder platicar y de transmitir todos sus mensajes. Angie Cabrera, ya vi que ya estás, ya estás enlazada. ¿Cómo estás, querida Angie? Sí, ya llegué. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el tema con el que entramos, Angie? La canción se llama Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande. Bueno, pues vamos de lleno con mi primer invitado, que es una invitada. Yo lo quiero un buen y él lo sabe, mi querido Alex Escalona. Él es anestesiólogo y nos viene a hablar sobre la relación a doctores y enfermeras. No, pero él le va a hablar de otra cosa, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás, Gina? ¿Cómo estás, querido Alex? Muy bien, extrañándote. Ay, sí, Alex, yo también te extraño un bueno, ¿sabes? De verdad, ya te extraño. Esperemos que pronto ya podamos vernos. Ojalá que sí. Y tú estás en los hospitales. Yo no saben cómo pido por ustedes, por todos los médicos y en especial por los médicos del programa, porque están en primera fila. ¿Cómo va toda esta parte de la agresión? ¿Te ha tocado a ti ver o sentir alguna agresión, querido Alex? Es importante verlo para concientizar. Fíjate que ahorita, justo hoy, que se ha hablado mucho, que muchos piensan que hoy se terminó la cuarentena, hoy se terminó la pandemia, hoy se terminó todo, pues hacer énfasis de que no se ha terminado nada, o sea, que seguimos igual y que seguimos en semáforo rojo y que nos tenemos que seguir cuidando y pues apoyando, como bien dices, a todos los que estamos atendiendo a los pacientes. Entonces, creo que cada vez se hace un poquito más de conciencia de, pues que nosotros somos los que estamos ahí para atenderlos y para ayudarles que estén mucho mejor y pues justo eso no queremos el daño, sino queremos ayudarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se ha dado mucha información, incluso de autoridades, que están confundiendo a la gente. Hoy pasaron imágenes del aeropuerto y la gente no de viaje de trabajo, porque los veías con shorts, con sus tenis, con sus sombreros. Es gente que va a lugares de la República u otros lados pensando que son vacaciones. A mí sí me preocupa eso. Sabes que me tocó justo a un compañero mío médico, gastroenterólogo, que hoy le habló el paciente y le dijo, bueno, es que no podía ir a consulta porque estaba lo de la cuarentena, pero como ya se acabó, ya vine. O sea, la verdad que piensan que ya terminamos y ya está todo normal. Y no, creo que no hemos entendido bien esta parte. O sea, ya se empiezan a hacer actividades, bueno, esenciales, pero no sé, industrias y todo, pero seguimos igual y hay que seguir teniendo el mismo cuidado. Y estos cuidados que aprendimos durante la pandemia, bueno, durante la cuarentena más bien, de lavarnos las manos, vaciarnos, de usar el cubrebocas y todo, los tenemos que seguir haciendo y esto ya va a quedar de aquí en adelante. Y aprender a, pues, hacerlo, o sea, lavarse las manos bien, tener cuidado, guardar una distancia considerable. Si estamos enfermos, pues, quedarnos en casa y, pues, tratar de evitar lo más que se pueda las aglomeraciones que ahorita todavía no están permitidas. Ni podemos hacer fiestas, ni podemos ir de vacaciones, como tú lo decías. Pero hay personas que sí lo creen, ¿eh? Y yo entiendo las personas que están afuera, pues, por esta situación de trabajo, porque hoy muchos tuvieron que ir a trabajar y que seguramente van con miedo y con tapabocas y caretas y con todo lo que necesiten. Pero eso es hablar de responsabilidad, el protegerse, el lavarse las manos, el ponerse las mascarillas. Pero la gente que está saliendo porque cree que ya pasó todo, eso es lo que me preocupa, ¿eh? Me preocupa mucho. Sí, o sea, hay gente que, bueno, a lo mejor no se cuidaba tanto, o se cuidaba bien y dice, ya, pues, hoy es primero de junio y ya acabamos. No por ser un nuevo mes quiere decir que el virus ya se acabó, o sea, que quede bien claro, esto sigue y seguirá por... ¿Y seguirá? ¿Qué se espera? Pues, mira, se espera que cambiemos, evidentemente, pero se espera que sigamos prácticamente igual con las nuevas cosas que aprendimos. Esto de guardar una distancia, de poder toser o estornudar y todo esto, tener estas nuevas cosas nuevas. Pero me refiero en el que se espera en el decir de que ahorita que la gente está saliendo y que se quedó mejor tres meses. Digo, yo desde mi lógica podría pensar que ahorita es cuando más contagios van a venir, porque la gente ya está confiándose, pues, el presidente sale a sus giras, pues, yo también, ¿y por qué no? Y le pasa el dejunto y está, pues, soberbia hasta decirle de alguna manera, de decir, usted va a enfermar el dejunto, pero no yo. A mí me... yo deduzco que va a haber muchos más infectados y que ahorita, si ya están saturados los hospitales, va a estar peor. Sí, y esto obviamente no se va a ver en un día o dos. O si ahorita nos empezamos a, pues, a salir y a hacer cosas que, como estábamos acostumbrados antes, pues, va a haber mucho más contagios, pero esto se va a ver más o menos en diez días, dos semanas, que es lo que tarda, pues, más o menos en presentarse los síntomas. Se pueden presentar, obviamente, antes, pero, pues, el promedio es más o menos dos semanas. Entonces, a lo mejor sales ahorita, ves a alguien que no está enfermo, pero puede ser asintomático, empiezas a hacer tu vida, empiezas a hacer reuniones, ir al súper, ir a muchas cosas. No te vas a enfermar mañana, pero a lo mejor en diez días, quince días, te puedes enfermar. Puede ser que seas asintomático y está bien, pero imagínate que vivas con alguien mayor donde los puedes contagiar y tenga comorbilidades como hipertensión, diabetes. Es decir, que en México, bueno, somos un país donde hay muchísima cantidad de obesidad y diabetes. Que se complique. O sea, el mensaje que queremos dar en este primer bloque o que quiere dar Alex es que la pandemia sigue, el coronavirus ahí está, no hay que bajar la guardia. O sea, hay que seguir cuidándonos y si podemos no salir, no salgamos, ¿no? ¿O es lo que estoy entendiendo, Alex, si tú quieres complementar a fin de cuentas? Cuando tú eres especialista, ¿qué sabe? Justo un cambio de fecha no nos va a hacer que el virus se vaya. O sea, solo es para que empiecen a trabajar ciertas empresas que se habían detenido un poco, pero todo lo demás sigue igual. O sea, vamos a tener que hacer las mismas cosas, quedarse en casa si no necesitamos salir, si necesitamos salir al súper que vaya una sola persona, lavarse las manos frecuentemente, los dispositivos, limpiarlos, los elevadores, bueno, todo lo que toquemos lavarnos. Esto ya va a ser parte de nosotros y del nuevo, digamos que el nuevo futuro que va a ser cambiar completamente y lavarnos las manos, tener todos los cuidados necesarios. Que quede bien claro que no se ha acabado nada y todavía vamos para largo porque somos muchos, muchos habitantes en México. Esto hace un poco más complicado porque se pueden contagiar más. Ok, ahorita pueden venir grandes contagios, no es que la curva vaya a bajar. O sea, la curva no va a bajar ahorita, van a salir más personas porque se están confiando y pueden haber más infectados. Exactamente, muchos más, muchos más. Y a lo mejor nosotros pensamos, ah, no, a mí no me va a pasar o yo no creo porque hay mucha gente que sigue sin creer que no es nada porque a lo mejor no les ha tocado estar tan cerca de alguien que se haya enfermado. Alex, nos cortan, dame un contacto, por favor. No, regresamos con Alex. Ah, regresamos con Alex. Sí, regresamos con Alex. Ay, Alex, qué bueno, qué bueno. Regresamos contigo rapidísimo. Perfecto. Gracias, Alex. No te me vayas. Bueno, pues estamos de regreso. ¿Con qué, mi Angie? La canción se llama Seisoy, la canta Doja Cat. Y te iba a preguntar, redes sociales, ¿no Angie, de una vez? Claro. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes a la página, a la fanpage en Facebook, en Ginei Barra TV. En Twitter e Instagram estamos como Ginei Barra Guión Bajo TV. Y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube, a Ginei Barra. Y también sigan a Grupo Fórmula en Twitter, a Radio Guión Bajo Fórmula, en Facebook Radio Fórmula, en Instagram Radio Fórmula MX, usando el hashtag, abriendo la conversación. Ahí está. Bueno, pues seguimos hablando con mi querido doctor Alex Escalona, médico anestesiólogo, pediatra y tanatólogo. Estamos hablando sobre la importancia de seguir cuidándonos para no infectarnos de COVID-19. Y es importante para no infectarnos nosotros y también para ser generosos con todos los médicos. El otro día había un video de una enfermera lloraba y lloraba porque había no sé cuánta cola de personas esperando que trajeran cerveza. Y ella lloraba y decía, es que no es justo ellos en la cola esperando cerveza y nosotros sufriendo, curándolos a todos los que se enferman. Esto es lo que da tristeza, ¿no, este Alex? Que se relaje todos estos cuidados con los que nos han estado diciendo. Da muchísima tristeza y a la vez coraje siendo personal médico y de la salud porque de verdad estar en el hospital, estar con todas las cosas de protección que te tienes que poner, los gogles, el cubrebocas, la careta y todo, por muchas horas que ni siquiera puedes comer, ni siquiera puedes ir al baño, por tratar de ayudar a todas las personas que están infectadas y al mismo tiempo ver este tipo de personas que hacen filas y filas por una cerveza o por cualquier cosa. No puede ser que la gente no tenga esa conciencia de ver que hay tantos enfermos y que enfermos se pueden morir muy rápidamente. Hay enfermos que sí duran bastantes, hay enfermos que salen después de muchos días, pero lo que hemos visto también es que los que salen quedan ya con algún daño o con alguna alteración que no sabemos cuánto les va a durar, o sea, si es que salen y se pueden curar y todo, pero si llegan a la parte mala de la enfermedad o crítica, el porcentaje de los que fallecen es alto, o sea, si ya estás en una terapia intensiva y tienen que intubarte porque ya no, tu oxigenación ya no es la suficiente, el porcentaje de que fallezcas es muy, muy alto y sobre todo aquí en México que no tenemos los recursos suficientes y hay muchos hospitales que no los tienen, no tienen los medicamentos necesarios o el personal. Cuando un personal de salud se enferma lo tienen que mandar a su casa, ese es un recurso menos para el hospital. Y creo que hay muchos, ¿verdad, Alex? Sí. Hay muchos médicos, enfermeras enfermos. Muchísimos, y es por lo menos salir de tu área de trabajo, si te va bien, 14 días. Ahora imagínate, estar, o sea, hay muchos que salen, entonces el personal es poco y hay muchos hospitales que a pesar de haber camas libres, ya no hay el personal suficiente para poder atender a la gente. Y así va a pasar, así pasó en Italia. Oye, no cualquiera sabe poner un ventilador, que también es otra, ¿no? Porque si se enferman, hay pocos, y si se enferman los ventiladores, pues no cualquier médico lo puede poner. Exactamente, pero además imagínate que ya no está la enfermera que estaba recibiendo al paciente, el médico que estaba recibiendo desde primera instancia al paciente, se van acabando esos recursos, y no hay nadie más que lo suple. El gobierno ha contratado a mucha gente, pero para lugares nuevos, pero por ejemplo en un hospital, X clínica, ya no, o sea, si se enferman, pues lo sacan de trabajar por lo menos 14 días, y ya no hay quien supla a ese médico. Y pues ahora, ¿quién va a atender a esos pacientes? Así pasó en Italia, llegó un punto que ya no había médicos para atender a todos los pacientes. A mí me da mucho dolor. Hay una imagen, y que ahorita incluso salió en el spot de fórmula, de los que están aquí del programa, donde quedó vuelta al mundo esta imagen de médicos agarrados de la mando, orando todos porque iban a entrar con pacientes COVID. Yo cuando vi esa foto, mira, te verás que se me hizo un nudo en la garganta. Para darnos una idea y tener esta empatía de la que no se está mostrando en muchas personas, ¿cuántas horas se avientan con esas mascarillas, caretas, sin poder ir al baño, con esos uniformes? Digo, porque no pueden salirse de ahí, es muy complicado, Alex. Platícanos un poquito sobre eso. Claro, mira, las horas más, digamos que menos horas de un turno son siete horas. Siete horas donde tú ya sabes que vas a entrar y decides no tomar agua unas dos horas antes de entrar a trabajar, ¿por qué? Para que no te den ganas de ir al baño durante tu turno de trabajo. Entonces, estas siete horas, que es como la jornada más corta, más las otras dos horas antes que no tomas agua para no ir al baño, ya son nueve horas sin beber nada. Obviamente, sales completamente deshidratado porque sudas muchísimo, son la bata que usas, el gorro, el cubrebocas y todo, te hacen sudar demasiado. El hambre que tienes, porque son muchas horas de trabajo y es un desgaste importante porque dices, es que si me contagio, me contagio y yo, bueno, está bien, yo estoy atendiendo a estos pacientes, pero tengo una casa, tengo que regresar con mi familia, ese miedo de poder contagiar a tu familia, con los que vives y todo, es impresionante. Y la gente no se pone a pensar en eso, sale como si nada a comprar una cerveza que podría ahorrársela. O sea, no es algo completamente necesario. Si alguien va por alimento, ok, porque tienes que comer, pero una cerveza, un vino que no es nada... Y hacer colas, ¿sabes? Porque como no hay, hacen colas. Y están ahí, hoy te digo, de las personas que salen en el aeropuerto felices de la vida con sus sombreros por irse de viaje, y es cuando yo veo estas imágenes de ustedes como médicos y que tienen la cara marcada por los lentes que se ponen, me da tanto dolor y me da tanta impotencia de decir a la gente, bueno, de verdad, qué poca empatía, qué frivolidad, qué poca conciencia de, pues, descuidarse de esa manera por tu vida y por la de los otros. Y sabes que hay muchas personas que dicen, ok, yo voy a salir así porque yo decidí salir y si me enfermo no pasa nada. Ok, está bien que tú te quieras enfermar, pero ese no es el problema. Si tú te enfermas, tú puedes contagiar a muchas personas. O sea, si tú te enfermas y te aíslas, está bien, o sea, tú decidiste enfermarte y te aíslas, pero se enferman y salen y están contagiando más personas, no solo piensan en ello, no piensan en el resto de la población que podría ser, o sea, tu mamá, tu papá, tu tío, un familiar, o sea, alguien querido. Y conste que estamos hablando de las personas que salen porque se les da la gana salir, no estamos hablando de los que tienen que salir porque necesitan dinero para comer, ¿eh? Hay que hacer una diferencia muy grande. Es muy diferente, sí, porque, a ver, el que tiene que salir a trabajar está bien porque, pues, de algo tienes que vivir, de algo tienes que comer. Y la economía tiene que, la economía del país va a reventar si no sucede, ¿no? Pero a ver, si tienes que ir a trabajar, seguramente no vas a ir a formarte por un ciclo de cervezas. Pues, sí, no. Oírse a, mucha gente ya está esperando, ¿cuándo van a abrir los centros comerciales? ¿Cuándo me voy a poder comprar ropa? Sí, no, no, no. ¿Es en serio que necesitas esto para sentirte mejor? Sí, 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 sí. Yo creo que sí hay una mala información de lo que nos dicen, o sea, los ejemplos también son de ya salgan todo mundo y las consecuencias se van a ver. Pero sí tendría que entrar al sentido común de todos, ¿sabes? Incluso de los chavos también, los adolescentes que pueden llegar a decir, ay, ya estoy harta, ya quiero ver a mis amigos o amigas, ¿no? Como padres de familia tenemos que hablar claramente sobre lo que está sucediendo para que por conciencia ellos digan, no, espérame tantito, yo no sé cómo se cuidó el dejunto, no me vaya a contagiar, ¿de qué sirve la cuarentena de tres meses? Que no es cuarentena realmente, sino aislamiento social, para que por un momentito de hartazgo te contagies y caigas en esto de llegar a un hospital a donde te puedes morir. Claro, y eso es algo muy, muy triste que cada vez te enteras, bueno, al menos en el ámbito médico, que un doctor que conocías, que era compañero tuyo, que era amigo tuyo, una enfermera que conocías y todo eso, fallecieron y personal joven, o sea, no estamos hablando de personas ya mayores, estamos hablando de gente joven. ¿Ya te pasó a ti? Justo ayer falleció uno de mis amigos, y que era mucho más joven que yo, era infectólogo pediatra, y falleció, estuvo mucho tiempo en el hospital, bueno, como un mes o un poquito menos, y pues lamentablemente no, pues no logró salir, y es cuando dices, él dio todo, él estuvo en la primera línea, estuvo salvando pacientes, estuvo ayudando y todo, ¿para qué? Para que terminara así, y pues es una gente conocida, es buen médico y demás, pero bueno, así te vas a enterar de mucha gente que, pues, a lo mejor no está tan cercana a ti, y dices, bueno, pues se murió, pero la gente no entiende hasta que le pasa a alguien cercano. Sí, y tienes toda la razón, qué triste noticia de tu amigo, y qué triste noticia de lo que está sucediendo, de que seamos tan irresponsables, y no valoremos la vida y la de las personas que están en primera fila cuidándonos, como Alex y como tantos médicos. Alex, yo te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho, de verdad, de todo corazón, Dios contigo, que te proteja y que todo esté bien. Te mando un abrazo y sabes que te quiero muchísimo, mucho, mucho. Yo también te mando un abrazo, Totote, y esperamos pronto vernos. Así será, así será. Bueno, mi Alex, dame un contacto, ¿cómo te encontramos en redes? En Facebook y en Instagram, como Dr. Alex Escalona. Ahí estás, querido Alex. Besos, mi Alex, que estés muy bien. Un abrazote, Gina. Bye. Bye. Angie, ¿con qué tema regresamos? Vamos a regresar para hablar de bullying entre hermanos con Claudia Balbuena, que es psicóloga clínica. Uy, ahorita que nos explique, porque a mí no me queda claro, bullying entre hermanos es más como que de, bueno, se usa el bullying para todo, pero es más como en rollo de escolares. Vamos, una pausa comercial, regresamos después de la pausa, no se me vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso, ¿con qué tema musical, Angie? La canción es Motivation, de Normani. Ahí está. Bueno, pues fíjense que ya está aquí con nosotros nuestra querida Claudia Balbuena, psicóloga clínica, a quien agradecemos muchísimo, pues que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, mi Clau? Hola, muy bien, Gina, pues encantada de estar con ustedes, encantada en esta tarde tan rica, ¿no? Sí, está rica, ¿verdad? Solecito, todavía. Solecito, agradable, ¿no? En la mañana amaneció un poco frío, pero hoy está muy agradable. Sí, y a mí me gustan las tardes frías, ¿sabes? Así como que con tecito o cafecito, y ver los árboles moviéndose o la lluvia, no sabes cómo lo disfruto. Aunque ahora digo, no, que no llueva, porque tantas personas están afuera de los hospitales esperando a sus enfermos, y eso me preocupa. Pero sí me gustan las noches lluvias, aunque ahorita no, ahorita no. Mi Clau hermosa, vamos a platicar sobre bullying entre hermanos. Yo creo que la palabra bullying hasta hemos abusado de ellas, ¿no? Porque, pues, antes decíamos, pues, peleas entre hermanos o se lo trae de puerquito, ¿no? Y el bullying, pues, nada más es entre los compañeritos de la escuela. Pero ya ves que ahora hay ciberbullying y ciberbullying novios y no sé qué tanta cosa. ¿Cómo ves esta parte? ¿Es correcto decirle bullying entre hermanos? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se confunde, ¿no? La parte, los hermanos, el vínculo fraterno ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. La relación entre hermanos nos va a determinar de manera importante, y creo que a veces esto no es como muy estudiado, o se deja fuera lo que es el vínculo fraterno, pero sí determina la forma en la que nos vamos a relacionar con el otro, cómo vamos a compartir, qué tan asertivos somos, y esto depende mucho de esta primera relación, porque finalmente el hermano es la primera relación que tenemos con el otro, en el que podemos compartir, en el que podemos jugar, en el que nos podemos pelear, ¿no? Entonces, sí, la relación entre hermanos, el vínculo es muy importante. Se ha estudiado mucho como la rivalidad fraterna, que es normal, cuando nace el hermanito, pues, destrona al primogénito y entonces pasa como un proceso de adaptación. Sin embargo, es un proceso normal, pero ¿qué pasa cuando ya el hermano mayor, ya es el que tiene quizás ese poder, o puede ser también el menor, dependiendo de la época, definitivamente abusa del otro, ¿no? Con un... A devocir ventaja. Exactamente, con el que llega a ser como violencia, pero creo que eso está muy... Ah, no, sí, y ahorita yo creo que, pues, en muchas relaciones de hermanos, digo, no sé cómo les esté yendo a todas las personas que nos están escuchando, yo afortunadamente mis hijos se quieren mucho y se respetan mucho y no ha habido problemas de esos, pero hay veces que ya la misma convivencia hace que... Y las edades, ¿no? Que cuando están más chiquitos, pues, obviamente se pelean más. Pero, este... Bueno, cuando no hay límites, obviamente. No sé cómo les esté yendo ahorita en que están todos metidos en la casa y que muchos hermanos están peleando, y las mamás no sabemos qué hacer porque solemos ser como que el referee. Y de, ¿tú qué hiciste? Y él que te dijo, ¿y tú qué le contestaste? Y entonces tomamos partida y, pues, castigamos a uno. Claro, pero sí hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque la realidad fatal, pues, es una relación entre amor y odio, ¿no? Y esto es, este... Y porque, pues, siempre va a haber competencia, pero esto lo va a determinar mucho los padres. Pero el bullying ya es cuando ya está afectando de manera psicológica al otro en cuanto al comportamiento. Va a tener problemas psicológicos. O sea, ya es cuando es un comportamiento que ya no es normal. Habitualmente este chico ya no se comporta de la misma manera. Ya se está deteriorando sus relaciones sociales, personales, hay una baja autoestima. Ya cuando sí afecta en el comportamiento diario. Aquí, bueno, pues, ahorita sí es este... Y es, obviamente, ya esto ya lleva un tiempo. No nada más es... No nada más es por un... A lo mejor por esta pandemia que estamos viviendo. Si no, esto ya se viene como cocinando. Quizás se llega a un punto cuando estamos confinados en este momento. Pero definitivamente esto ya se lleva cocinando algún tiempo. Y tendríamos que ver cómo están las relaciones con los padres. Porque también esto es, bueno, también tiene que ver mucho qué está pasando en la familia. Eso es que es importante. Oye, querida Clau, ¿te late si contestas unas llamaditas? De las personas que están escribiendo. Porque yo creo que es importante escucharlos. Es importante escuchar a las mamás, a los papás, de cómo se están sintiendo ellos. Tú y yo podemos platicar mucho, pero qué mejor que oírlos a ellos. Angie, ¿empiezas, please? Claro. Dice Alicia, los hijos de mi sobrina se pelean mucho, pero siempre le dan la razón a el más pequeño. Lo que me da más tristeza es ver cómo su mamá también le hace bullying. No sé cómo decirle el daño que le hace a su pequeño. Sí, yo creo que es muy importante que alguien se esté dando cuenta y es una forma de rescatarlo. Y ver cómo toda esta problemática que va a tener en un futuro, ¿no? Que no va a ser un niño seguro, que va a tener una baja autoestima, que no se va a relacionar bien con el otro, que va a dejar cicatrices importantes en su personalidad y en su vida. Entonces, yo creo que es muy importante que hable, que le externe, inclusive con ejemplos, sobre todo cuando vemos las consecuencias, lo que puede pasar en un futuro. Quizás es una forma de poner conceptualmente lo que puede pasar en un futuro. Inclusive, bueno, pedir ayuda. Hay videos, ¿no? Hay que buscar algún video, o les comparto algún video o alguna bibliografía para que pueda apoyarlo. Sí, pero es importante ponerle atención. Claro, es importantísimo poner atención. Es importantísimo poner manos a la obra y no quedarnos, porque si no somos también como vamos a participar de esto, si no ponemos un límite. Oye, y eso de validar sus emociones, porque muchos están enojados, tristes, y por cualquier cosa estás irritable, y ellos también. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Claro, la validación de cómo se están sintiendo, ¿no? Imagínate cómo se sienten en una baja autoestima, están enojados, no saben cómo manifestarlo, o también cómo ver todo esto de la parte del enojo, de la tristeza, del desencanto, y sobre todo que el niño no se está sintiendo seguro en su hogar, ¿no? Un lugar donde tiene que estar, donde debe de haber confort, donde debe de estar libre de miedo, pero cuando es víctima, efectivamente el niño o la niña se siente insegura, ¿no? Y puede tener graves consecuencias en su desarrollo. Oye, ¿y no te pasa de que muchas veces los papás reaccionan como chiquitos? Entonces, esta llamada que te puso Angie, de que dice que la mamá incluso hace bullying, que siempre le da preferencia a uno, pues como que ¿dónde está la prudencia ahí? ¿Tú como mamá, ¿cómo puedes agarrar de encargo a uno y cómo vas a dar la razón a otro, nada más por ser el chiquito? Claro, por eso sí tendríamos que ver con la mamá. Primero que ella esté consciente de que efectivamente está haciendo una diferencia, ¿no? Porque generalmente los niños víctimas o los niños que están siendo buleados, generalmente son niños sobreprotegidos. Son niños con ciertas características, parece que no dejan que ellos mismos se puedan defender y esa es una de las características principales. Pero sí, creo que más que trabajar, obviamente que se dé cuenta es trabajar con su mamá, ¿no? Trabajar como qué está pasando, no porque estás violentando a lo mejor al hijo mayor, qué lugar le estás dando. Y poner consecuencias, Clau. Y poner las consecuencias. Porque no se vale nada más hablar, porque los otros ahí sí, o sea, los chavos sí manipulan, ¿no? Creo yo. Oye, otra llamadita, antes de irnos a la pausa comercial, está Angie Porfis. Claro, Fernanda, mis hijos se llevan muy pesado hasta el punto de a veces hacerse llorar, pero después hablan y se perdonan. ¿Debería involucrarme en esto o dejarlo hacer? Esto es nada más a lo mejor de cómo lo arreglan, ¿no? Es normal que se peleen, es normal que entre ellos, entre que ellos quizás estén inclusive ofendiendo, pero depende mucho, depende si esto ya llega como a la violencia, a la agresión. Yo creo que si ellos lo logran, se enojan, se pelean, y al ratito ellos lo pueden hablar, creo que nada más es como estar atentos. O sea, mientras no haya faltas de respeto y violencia, los dejas que solucionen sus problemas, ¿no? Porque es una forma de aprender. Pero en el momento que haya agresión física o verbal, ahí sí te metes. Exactamente. Ya cuando esto ya sobrepasa los límites, ahí ya tienes que poner cartas en el asunto. Mientras, déjalos, ¿no? Ellos tienen que aprender, tienen que ser asertivos, porque al final en la vida se van a enfrentar a esto cuando trabajen o en la escuela y van a tener que solucionarlo por ellos mismos. Sí, claro. Es una herramienta perfecta que pueden utilizar en un futuro. Oye, ¿qué ventaja son los que tenemos hermanos, ¿verdad? Porque nos entrenan. La verdad es que los hermanos nos entregan, entrenan a negociar el juguete, el puéter que nos presten. O sea, todo esto es una negociación que, como bien dices, en la vida real lo vas a tener que hacer con compañeros de la escuela, con amigos y con gente del trabajo. Y creo que ya nos están mandando una pausa comercial y regresamos para seguir hablando con Claudia Balbuena. No te me vayas, mi Claude. Ya no sobre estas peleas entre hermanos y si quieren preguntar cositas, ya saben que estamos abiertos a recibir todo. Pausa. Ya de regreso, seguimos hablando de mamá, mamá, completamente en vivo para todos ustedes. Y Angie, ¿con qué tema musical entramos? La canción es Together, de Sia. Ahí está. Claudia Balbuena, ¿sigues ahí? Aquí sigo, aquí sigo. Psicóloga clínica y estamos hablando sobre estas peleas entre hermanos que posiblemente, y lo subrayo, posiblemente en esta cuarentena se estén dando mucho y muchas mamás estén, pues, algo desesperadas porque el saber cómo reaccionar con los hijos es bien complicado y el no, este, pues a veces tenemos, pues favoritismo por uno, que si por eso es más chiquito, que si porque lo vimos más débil, que si porque fue porque le operaron, que si fue porque tenemos más empatía y entonces somos injustas. Y es bien importante tomarlo en cuenta para ser equitativas porque al final de cuentas cuando nuestros hijos crecen, ellos no lo van a tomar como que, ay, mi mamá lo hizo porque a él operaron y a mí no porque lo veía más débil. Si me van a decir, mi mamá quiere más al otro que a mí. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿No, Clau? Sí, la verdad es que sí tiene que ver, bueno, con aspectos más individuales por parte igual de la madre y del padre y del vínculo familiar que al final sí es, sí, si un hermano es el que hace este tipo de, que es violento con el otro y abusa a esos hermanos porque seguramente también es una conducta aprendida, es a lo que se está viviendo en casa. Bueno, una cosa es como son las peleas o la rivalidad, pero ya pasarnos a la parte del bullying que tiene que ver con el abuso sí son como conductas aprendidas. Yo creo que sí hay que tener como señales de alarma importante en la familia porque no es, ay, es que lo aprendió en la escuela, es que lo vio en la televisión o en alguna serie, sin embargo, por algo se conecta y sí es bien importante que estar bien al pendiente de lo que está pasando en el entorno familiar porque esto, ¿no? Lo repetimos. Oye, ¿cómo afecta, mi Clau, esta parte? Porque una cosa es que los hermanos se peleen y otra cosa es que ya se hagan bullying, el bullying es lo que decíamos antes y es que ya se lo agarró de puerquito y entonces está moleste y moleste y moleste. ¿Cómo le afecta al hermano que están bulleando o que están agrediendo de forma constante en sus emociones? Pues mira, finalmente un chico que es bulleado va a presentar ansiedad, miedo, una baja autoestima, va a mermar, la capacidad de relacionarse con los demás, un miedo constante, en un lugar donde imagínate tú tienes que estar tranquilo, tienes que estar contento, al final estar con esta incertidumbre todo el tiempo seguramente merma de manera importante tu desarrollo y tu desempeño personal y tu autoestima queda verdaderamente en el piso. Eso es. Y luego el trabajo para rescatar ese niño dañado en la vida adulta es complicadísimo. Exactamente y si pensamos que sus padres no tuvieron la posibilidad de rescatarlo o de darse cuenta que ha sido bulleado, que ha sido abusado emocionalmente que podrá esperar de un futuro, que podrá esperar del otro y la seguridad para establecer nuevas relaciones interpersonales. Y yo creo que sí se vale que como padre también defiendas a tu hijo del otro hermano que está siendo abusivo, que le pongas un alto y que también al hijo que están abusando lo enseñes a ser fuerte porque muchas veces nos confundimos y los hacemos frágiles como que siempre voy a estar para ti para defenderte y la vida pues no funciona así, ¿no? Tenemos que saber también tener esa coraza y también poner un alto a los demás aún siendo la familia. Angie, ¿qué tema? Y la sobreprotección y sobre todo cuidado con la sobreprotección porque la sobreprotección también es una agresión directa porque estamos inmovilizando al otro. ¿Qué mensaje le estamos dando que no puede? Y creo que pues es tanto la sobreprotección como el abandono, estos dos extremos afectan y dañan el desarrollo emocional de cualquier persona. Qué importante. De un niño, imagínate. Entonces, sí es bien importante estar como súper atentos a esto y si esto está pasando en la familia, si está, sea violencia, es algo que se está replicando en la familia. Oye, y los rencores que se quedan, ¿eh? Porque ya en la vida nunca se va a olvidar, nunca te lo voy a perdonar cómo me tratabas y los apodos que me pusiste, cómo me... O sea, eso no se olvida, se queda ya y daña una relación importantísima que son la de los hermanos, ¿no? Porque es una relación fuertísima. Bueno, yo amo a mis hermanos. Sí, sí, la verdad es que los vínculos, el vínculo fraterno te determina en muchos aspectos y es la relación, es una relación única, es una relación única y que inicia casi casi, bueno, desde que naces. es muy importante la relación fraterna y creo que a veces se descuida o se piensa que no es tan importante, entonces, sí, por favor, papás, dénse cuenta de si algo está pasando en casa, es también algo está pasando entre ellos. Oye, Clau, pero es importante que como papás marquemos límites para que se lleven bien, hace rato te comentaba de, ah, se pueden pelear, pero no se faltan al respeto, no se insultan, no se agreden y además hay códigos, ¿no? Esta parte de ti, o sea, respeta a tu hermano, pero respétalo en todos los sentidos, en la adolescencia no vas a salir con la exnovia, no vas a hacer cosas que lo hieran, se van a cuidar entre ustedes, o sea, toda esta parte sí tendría que haber que los papás sí fomentamos esta buena relación en los hijos o los papás podemos hacer que quiebre esta relación cuando los ponemos a luchar por nuestro amor, ¿sabes? Exacto, lo que acabas de decir es, son palabras sabias, exactamente, los padres, los padres son quien determinan la relación entre hermanos, los favoritos, los no favoritos, las características o las expectativas que se tienen con cada uno de ellos, el lugar de nacimiento es determinante, pero efectivamente los padres van a ser los primeros en determinar cómo se van a llevar esta relación y son los mediadores, entonces es importantísimo que estén al pendiente, que los acompañen y así se van, porque al final van a ser los compañeros de tu vida. Ay sí, claro que sí. Te van a acompañar a lo largo de tu vida. Sí, claro. Angie, preguntitas del público. Sí, sí, Tere nos dice, confieso estoy un poco desesperada al grado que me pongo a llorar con mis hijos cuando mis hijos, perdón, se tratan mal con adolescentes, sus hormonas y las mías están desequilibradas. Sí, no, definitivamente, definitivamente entre los adolescentes, pero bueno, yo creo que como adulta sí es ok, es ver, como hacerse las preguntas en cuanto al grado de violencia, las faltas de respeto, si es algo en que esto está mermando su personalidad, está mermando su autoestima, entonces ahí tenemos que actuar. Pero si vemos que bueno, son normales las peleas y con este confinamiento más, pero creo que es importante que depende mucho, ¿no?, el grado de violencia y estar como muy al pendiente, estar, cuando hay un foquito rojo, estar ahí al pendiente. La otra, Angie. Mis hijos no se hacen bullying, al contrario, casi ni se hablan, solo se llevan dos años de edad, pero no conviven, cada quien está por su lado y ni se molestan. Como madre, me ha acercado a platicar con ambos, pero no me dicen nada, no sé qué hacer. Ah, bueno, lo que acabo de decir es muy, no se hablan, no conviven, pues si hay una agresión un poco, entender por qué nos están llevando, ¿no?, también los silencios hablan de violencia, bueno, quizás no como bullying, pero si hay como, ¿qué está pasando? Que no se llevan, que no comparten, que no conviven, ¿qué está pasando en el entorno familiar? Yo creo que sí es un foco rojo, que buena pregunta, porque también existe este tipo de vínculo, completamente separado y alejado. Sí, por supuesto, lo que estás diciendo es bien real, porque también el te ignoro, el te hago la ley del hielo, no te pelo, no hay relación entre tú y yo, pues también es una forma de agresión, habría que ver cómo se sienten, ¿no? Exacto, así como de, oye, estamos en la misma casa y somos hermanos y convivimos, vamos a compartir una vida que es importante entre la niñez, adolescencia, y no nos relacionamos, sí, creo que es importante, ¿qué estará pasando en casa que no se están relacionando, que no se están vinculando? Yo creo que sí ahí hay que estar rectificando qué es lo que está pasando, las diferencias de carácter y las expectativas de los padres, entonces creo que también esa pregunta es súper importante, porque también el silencio es violencia, es agresión. Mira, tengo una de aquí, dice Elo, yo estoy orgullosa de la forma en que mis hijos se quieren y se cuidan, tiene razón la especialista, el ejemplo lo damos los padres, yo me llevo muy bien con mis seis hermanos, uy, son muy buenos, y que te puedes llevar mejor con uno que con otro, ¿no? Porque esto de la empatía sí surge hasta en la familia. Claro, claro, siempre vas a tener empatía, pero siempre va a haber como respeto, cariño. Y amor, claro. Y amor por tu hermano, ¿no? Sí, con seis hermanos sí ha de ser maravilloso tener tantos hermanos, pero yo creo que hay diferencias, hay con quien sí puedes tener una relación más cercana, pero siempre con respeto y amor hacia el otro, ¿no? Hacia tus hermanos. Bueno, tenemos aquí otra llamada ya para terminar que dice Adolfo, qué buen tema, me encanta que platiquen de estas cosas porque nos ayudan a ser mejores, pues qué bueno Adolfo que te funciona, de eso se trata. De eso se trata. Tenemos ya dos minutitos para que nos platiques qué estás haciendo porque tienes un programa por internet y quiero que nos los presumas, por favor. Sí, mira, es un programa que son todos los miércoles 11 de la mañana, Integra 3 Cuerpo, Meta y Espíritu y hablamos de todos estos temas también, ¿no? Hablamos de todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal, autoestima, cuestiones de recursos humanos, ansiedad, miedo a adolescentes, crisis, ¿no? Lo que estamos viviendo, entonces todo esto, todos estos temas los tratamos igual con grandes especialistas y ojalá nos puedan acompañar. También te quería platicar, Gina, que estamos un grupo de especialistas en un grupo que se llama Apoyo COVID-19.com en donde todas las personas que están viviendo alguna crisis en este momento por la pandemia nos pueden contactar a través de esta página y es gratuita durante la pandemia, todos somos certificados y la verdad creo que es bien importante en este momento este tipo de ayuda. no estamos solos. Ay, qué bonito, qué bonito, me emociona, me emociona aquellas personas que de forma altruista que tienen los conocimientos y las ganas de ayudar a otros como Claudia, pues se sumen porque esto que dices de no estamos solos de verdad tenemos que sentirlo porque hay muchas personas que hoy se sienten muy solas porque tienen un familiar hospitalizado, porque perdieron la chamba, porque están preocupados por lo que va a suceder mañana o el día a día. Claudia, te agradezco muchísimo, dame nuevamente a donde te contactamos. Mi celular cincuenta y cinco treinta y nueve ochenta y ocho cuarenta y siete veinticinco y le repito la página apoyocoviddiecinueve.com ahí los estamos esperando y seguramente encontrarán la ayuda que necesiten. Bye, mi Clau, te mando besos, gracias Angie. Fuerte abrazo, gracias. Gracias, buena tarde. Gracias Dani, gracias Iván y gracias a ustedes, les mando besos, Dios con nosotros, cuídense mucho y de verdad, no salgan, esto no se ha acabado todavía. Hasta mañana, primero Dios. Bye bye, quédense en Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula 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 Fórmula.